Amigas, ¿es tuyo? Es del chico ¿De qué chico? Del chico que va pasando allá Uy, ya se fue amigo, ya no es de él, ya es tuyo y mío, habla, ¿miti, miti? Uy, se te habrá caído por allá, de repente Es que antes de cruzar lo tenías, ¿habíste amigo? La verdad no sé dónde está el dinero Pero vos que te ríes amigo, no es una broma de verdad Lo debe tener acá mi brother, busca lo mejor amigo, yo ya me voy yendo porque ¿Por qué? ¿Estoy amigo? ¿No estoy? Ah, la mitad, mitad Pero no le digas a nadie, pues, ya Ya, bueno, bueno A ver, este, todo, pero que, ¿cuánto? Un mil, pues, nada más, déjamelo de más Porque hay bastante amigo, ¿no? Habla bien A ver, a ver, pero calita, nomás calita Amigazo, ¿es tuyo? Es del chico ¿De qué chico? Del chico que va pasando allá Uy, ya se fue amigo, ya no es de él, ya, es tuyo y mío, habla, ¿miti, miti? No, por la causa Hay que devolverlo, por más que sea ¿A quién, pero ya se fue, ya al causa? No, pues, allá va el chico, pero aprovecha todavía No sabemos de qué dinero va a pagarlo Si es para un familiar o su renta Amigo, se ve que tiene plata, ese pata ¿Qué va a necesitar plata? Yo lo necesito más que él, amigo ¿De repente tú también? O sea, ¿miti, miti, pues? O te doy un billetito, ¿no? Sí No, pues, amigo, entonces Cualquier cosa, no pasó nada aquí Nadie supo nada ¿Ya? ¿Todo bien, todo bien? Uy, felizmente no hay ni poli cerca Ya, ya, elegante No digas nada, entonces, amigo Si alguien viene Uy, ahí viene el pata Ahí viene, no digas nada Somos amigos ¿Ustedes han visto por acá Unos billetitos que se me han caído? Sí ¿Cómo estaba acá? ¿Ustedes han caído al banco Y no sé si se me han caído por acá Justo ahorita, porque no sé cuánto había Debe haber sido acá Uy, que estamos hace rato acá Y no hemos visto ¿Han visto? ¿Por allá? ¿Todo estaba acá? ¿Todo estaba acá? ¿No has visto nada? Debe ser ahorita Porque me estaba contando Uy, no Vimos que se fue alguien corriendo No sé si de repente Ah, ¿vieron que agarró a alguien? Era una señora, creo Con rulitos Sí, yo vi que se fue ¿Por allá tú también? Sí Ah, bueno, ya Bueno, voy a buscarlo ¿Es una señora? ¿Hombre o mujer? A ver, era hombre No, no sé Acaba con un gorrito Ah, es un gorrito Escucha, ya voy a buscarlo Seguro que no lo aviso No, seguro Yo al menos no vi Ya, bueno Ya voy a buscarlo Gracias Suerte, suerte Ahí que lo encuentres, amigo Ya, amigo Ya ganamos, ya ganamos Entonces ya, que se vaya nomás Y ya Digo, el chico ya está en Benavides Ya se fue Ya estamos tú y yo Nada más acá Y el dinero O sea, ¿qué hago? Entonces ¿No quieres? ¿Quieres un poco? Nada más De verdad que era a rato ¿Tú no quieres ni un poco? Para que no digas nada Si viene buscando Le dices que pasó una tía Y ya No, normal Por acá no has visto Algún Obillete que se me ha caído Uy, no Uy, estaba entrando El banco de acá Y no tenía nada Uy ¿Tú vas a instarlo? Por allá no se lo han visto Uy, se te ha visto La verdad que he ido por allá De repente Antes de cruzar lo tenías ¿Has visto, amigo? La verdad no sé ¿Dónde está el dinero? Pero ¿por qué te ríes? No es una broma de verdad Lo debe tener acá, mi brother Búscalo a lo mejor, amigo Yo ya me voy yendo Porque No tengo nada ¿De verdad? ¿Qué crees que se me pide acá, mano? No me voy a molestar Si lo tienes, de verdad Yo no lo tengo ¿Tú tienes? No tengo el dinero Yo tampoco ¿Tú se te cayó? Yo creo que acá ¿Y no ha visto que alguien ha pasado a alguien? ¿Ha visto que se ha pasado? Quizás alguien lo ha tomado Y esa persona si tiene conciencia Pero acá la gente no tiene conciencia O a los policías De repente Puedes preguntar Ellos lo pueden tener Los policías ni siquiera te van a ayudar Porque los policías Acá hacen también Uy 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 Puedo perder mi plata Pucha, que mala suerte, hermano Ya fue Mejor suerte para la próxima Uy, ya, bueno, amigo Bueno, ya Ahora sí te doy un poco Porque eres un gran Gracias por descubrirme Ya, gracias por cubrirme ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? La verdad era un experimento social Estábamos Estábamos grabando No más Era un experimento social No es para poder No es tías Sí, hermano Teníamos que Es que estoy de acuerdo con él Era un experimento No, hermano Tranquilo Gracias, gracias por devolverme Pero no, es que ser más honesto Pues amiga La próxima No No Puede ser importante Para alguien que se le cae Claro ¿Quién no? No Eso queda en tu conciencia Ya Amigo, mi conciencia se va a millonario Hoy día Es un experimento, hermano No, no Era un experimento social No, no Era un experimento social Cuando me vieras te acusado Pes, hermano Yo lo volteo ahorita Y le saco la plata O sea, no Solo si te pasara a ti Hay que ayudarse Era un experimento Amigos, muchas gracias por llegar hasta acá Si te gustó el video Deja tu like Tu comentario Comenten algo Suscríbanse al canal, amigos Si quieren ver más videos así De experimentos sociales En la calle Bien chéveres Si vienen más experimentos sociales Bueno, la gente fue Entre honesta, deshonesta Hubo un balance al menos Yo pensaba que nadie iba a devolver nada Ni que decir nada Qué bueno que sí hubo gente honesta Estoy feliz por eso Hasta te acusaron eso Te acusaron La gente así de frente No le importa Si has visto un experimento solo por ahí Pues puedes mandarnos el mensaje Estamos respondiendo Y por supuesto estamos En Instagram En TikTok Igual como RedCV Y bueno Ya que dice Diego Medita un en Instagram Por si acaso Hay contenido exclusivo en TikTok Hay entrevistas que solo van a aparecer en TikTok Igual en Reels en Instagram Así que por favor Seguirnos ahí también ¿Cuál ha sido la peor cita de tu vida? Me hice para salir ¿Ya? Me hizo esperar No te esperaría Estamos mal ahí ¿Cómo tiempo esperaste? Una hora y algo ¿Una hora esperaste? ¿Qué es eso ahí? Una hora y ya te viene así ¿Qué pasa si viene? Es que estaba cerca una amiga Encima te dejó esperando a ti Y a tu amiga De ahí llegó Y es que se le hizo tarde Dije ya no hay problema Llegó al menos Ajá Ya no hay problema Te perdonaste Sí, seguiste con el sitio Dije ya vamos Dije vamos a ver Porque todavía no entendía por su trabajo Y todo eso Dije trabaja ya De ahí Trabajaba y estudiaba Dije estará cansado Una clase No sé Un trabajo Le creíste todo Era así ¿Y qué pasó? Fuimos a comer Y se le he ido a la billetera Un clásico Un clásico Déjame decirte Ay no tengo billetera Y yo Ay ya Pero que sin documentos Dices nada Sí no tenía nada Nada Falsa ese fato Es que es raro Pagué mi cuenta Yo pagué mi cuenta en efectivo Y le dije que estaba saliendo Y de ahí me salí con otro lado Ah le dejaste que Tu mitad pagaste Yo pagué lo mío Es que no voy a pagar por alguien Que recién estoy conociendo Pues sí Aparte es que salió la billetera En la primera cita O sea como que no Me pareció rarazo Claro porque él estaba trabajando Y dije que raro que trabaje O sea viene el trabajo Y no tenga ni la tarjeta O sea nada O sea pagaste tu parte Y te escapaste Sí le dije voy a ir un rato a servicio Y que sabrá que iba lavando platos Habrá sacado su billetera Era así No sé la verdad De ahí Este Yo cambié de número todo Ah no solo lo gusteas Sino que tú cambias de número asegurado Que no te doblé Sí porque Uno nunca sabe ¿Cuál ha sido la peorcita de tu vida? En el cine En el cine Ok ¿Qué pasó? Es que era la primera vez que salíamos Entonces siento que es un mal lugar Para una primera cita Porque no No puedes hablar Ni conocerse Y si es la primera vez Que se van a conocer Porque es incómodo Ok ¿Tú qué hiciste en ese momento? ¿Te fuiste? Como que te incomodaste todo el rato No Pero fui incómodo Porque no hablábamos Y era la primera vez que salíamos Entonces no No fluyó Cuando terminó la película ¿Qué hiciste? ¿Te fuiste o Intentar algo más? No somos un rato más Pero ya de ahí Lo hostia O sea ya no hablamos pues ¿Cuál ha sido el mejor regalo Que te han dado En toda tu vida? Una cadenita Una cadenita ¿De qué significaba? No sé Es una cadenita que quería hace tiempo Entonces Tenía un valor especial ¿Cuál es el mejor regalo que tú has dado? Creo que sí fue De viaje Entonces volvió como Casi un mes Ya Entonces le hice como un detalle En su cuarto Así como ¿En su cuarto? ¿Verdad? O sea como que con fotos Y con globitos Y detalles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.